Cien palomas van volando Que fue mi palomita a tu nido abandonado Que tu amor te esté esperando con el corazón abierto Así Julio Flores, cante pero no llore No es que llore Mario, si no me encuentro más alegre que nunca Si no vuelves palomita a tu nido abandonado Morirá mi alma esperando porque yo sin ti no vivo Nuestro nido es nuestro nido por el amor que deja en ser Ahora solo es un recuerdo del gran amor que tuvimos Arapita era en Xuraca, Xurapita era en Azuaca Azuapita era en Conchuca, Conchupita era en Chinaca ¡Ay, ay, ay! ¡Así, Alandia! ¡Ahora! ¡Así, Norma, sí! ¡Baila, baila, Ceci! ¡Me gusta desde esta vuelta! ¡Ay, ay, ay, Nazario! ¡Así, Norma, sí! ¡Ahora, sí, amor! ¡Ahora, sí, amor! ¡Gracias!